Hoy estamos día jueves 8 de marzo de este año 2018 desde la ciudad de Quito le estimemos un abrazo enorme a todos los días de Televisentro, mi querida y también a Dianita y mandales un abrazo y el día a las mujeres. Muchas gracias mi querido Robert, amigos televidentes también, me uno a esta felicitación, este saludo para todas las mujeres, para todas aquellas luchadoras que hasta ahora siguen luchando por la igualdad y de los derechos entre hombres y mujeres. Y es que sin duda, ustedes mujeres que son un ejemplo y que constituyen verdaderamente el pilar de nuestra sociedad, a ustedes mujeres que soportan la violencia y lo que dice Lali, es una sociedad que tiene que entender que la violencia hay que desterrarlo, hombres y mujeres tenemos que luchar por el respeto que es la base de una sociedad en la cual debemos ser inclusivos, a ustedes mujeres que trabajan de muy temprano, madres solteras, madres que son las que cargan con el crecimiento de los hijos, madres que cargan incluso con el hogar, a ellas es nuestro abrazo. A todas ellas nuestro abrazo, nuestra felicitación y pues sí, feliz día de la mujer hoy 8 de marzo. Así que mujeres, al día hay que festejarlo. Y la diferencia entre muchos hombres que dicen, ¿por qué nosotros no tenemos un día tan sonado como la mujer? Porque en una sociedad machista como esta, lamentablemente las desigualdades a este 2018 todavía existen y son sumamente fuertes. ¿Qué tipo? Las que se ve diariamente, ustedes saben cuáles son. Hay que luchar por la igualdad y luchar por tener verdaderos derechos, en los cuales nos sentamos todos a concluir con una sociedad justa y verdadera. A eliminar esa violencia, el acoso y sobre todo a luchar por la igualdad, no solamente en todas las sociedades, sino en el trabajo, en todo, en absolutamente todo. Que es por ello que se lucha, que las mujeres han luchado y se conmemora este 8 de marzo por aquellas batallas que también las mujeres salieron a defender, salieron a luchar y así. Y que se siguen dando, ¿no? Y que se siguen dando lastimosamente y es eso lo que hay que erradicar de nuestra sociedad, hay que empoderar a la mujer, hay que llegar a esa, a esa equidad, a esa justicia entre hombres y mujeres. Y aquí también un datito, hoy tenemos un programa muy especial, o sea, las tres horas serán programas especiales por sería de la mujer, pero un dato que sí nos llena de orgullo como país. El Ecuador, a nivel de estamentos públicos, es donde mayor cantidad de mujeres tiene dentro de su estamento gubernamental. Dentro del servicio público. Sí, dentro del servicio público. Eso es un dato, por ejemplo, rescatable. Es un gran oro, rescatable. Ahí se ven ya los hechos, se evidencia también la lucha que se ha tenido. Pero igualmente, el tema de la violencia, todos los días. 8 de cada 10. 8 de cada, todos los días. Así que luchemos, luchemos sociedad, luchemos por un país mejor, por un mundo de igualdad, un mundo en el cual nos complementemos, hombres y mujeres. Por eso, mi abrazo enorme a ustedes, madres, que nos dieron el servicio. Y ustedes, dale, este pechito no estaría aquí, ¿no? Así de simple. Bueno, y con ese saludo a todas las mujeres, vamos a iniciar con información y vamos a hablar de temas un poco fuertes. Sí, lamentablemente hay que comenzar con la cotidianeidad, hay que hablar de lo que ha sucedido en las últimas horas. Son hechos que debemos contarles. A lo largo de este noticiero, seguiremos dando el homenaje a ustedes, mujeres. Y sobre todo, mandar un abrazo a todas las mujeres de este ley y centro. Aquellas que están, a Sara, que está en el máster, a los que están, a mis compañeras del máster, en producción, en redacción, en los que están en la parte técnica, reporteras, en fin, mira, ahí está, luchando día a día. La igualdad tiene que hacerse lo tanto. Así empezamos entonces contándoles que cinco vehículos colisionaron en la guía Santo Domingo. Quinin D, a pesar de que una camioneta acabó sobre un auto, no hubo heridos, pero sí pérdidas materiales. De esta manera quedaron dos de los cinco vehículos involucrados en un múltiple choque registrado en Santo Domingo. El camión nos impactó, de atrás hacia adelante, lo cual nos llevó debajo de la navara, porque el auto es bajo y la camioneta es alta. Sentí que por debajo iba empujando y de pronto terminé en la parte alta. Lo más sorprendente es que nadie resultó herido en ese inusual accidente. Por ahí hay unos cortes, golpes, pero no fueron mayores. No hay personas con lesiones, los vehículos, todos los cinco vehículos están siendo en este momento retirados del lugar del accidente. Ocurrió en el kilómetro tres de la vía Santo Domingo-Quinindé. Al parecer, todo inició cuando un camión cruzó la carretera. Estaba al costado derecho y después se pasó a la mitad. Yo frené atrás de ese camión y él no debía cruzar porque estaba en línea continua. El presunto causante se refugió en un local comercial con su vehículo, desde donde fue retirado por personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador. En este caso, convoca conocimiento el señor fiscal y él sabrá en el proceso investigativo quién tiene el mayor grado de participación. Los cinco vehículos fueron trasladados a los patios de retención, mientras los asustados ocupantes agradecían el haber salido ilesos. Gracias a Dios no hay víctimas, pero en todo caso, los daños son materiales realmente. Esperemos que reconozca esta persona que es responsable de este accidente. Desde Santo Domingo de Los Áchilas, informó Gisela Moreira. Lamentable lo que le vamos a contar. En Ambato, un niño de siete años de edad fue encontrado ahogado en un reservorio de agua. Lo más grave, la autopsia reveló que antes de morir el pequeño habría sido ultrajado sexualmente. Terrible esa información. Veamos. Sucedió en la parroquia rural de Santa Rosa, en Ambato. Un menor de siete años fue encontrado por un pariente flotando en un reservorio de agua. Los familiares evitaron que el cuerpo sea llevado al departamento forense para la autopsia de ley. Por salvaguardar la integridad del personal policial, se adoptó el no continuar con el procedimiento. Cuando el pequeño cuerpo era velado, llegaron los policías con la orden fiscal que tenía que ser trasladado para la autopsia respectiva. A pesar del reclamo de los parientes, lo cargaron. Y el examen médico legal reveló un hecho que pocos podían creer. Antes de ser supuestamente lanzado al reservorio, el niño de siete años habría sido violado. Tenía también rasgos de violencia y de abuso sexual. En primera instancia, las investigaciones y diligencias identificaron a tres personas supuestamente implicadas en el hecho, entre ellos un menor de edad de 15 años, principal sospechoso de la presunta violación. Vamos a iniciar otra tercera investigación, este para determinar cuál fue el causante de la muerte. Pero ahorita se encuentra procesado el muchacho que procedió y ha estado violando. Un caso que ha causado espanto por allá en Santa Rosa, en cuyo camposanto el pequeño cuerpo goza ya del descanso eterno. En Quito informó Iván Casamen. Un operativo conjunto entre la Fiscalía y la Policía permitió la desarticulación de una supuesta organización dedicada al tráfico de migrantes. Para capturar a los tres sospechosos, los allanamientos se realizaron en Quito, Igualaquiza. Llegaron sin ser invitados, como no les dieron la bienvenida, sin perder tiempo saltaron el cerramiento. Los encapuchados del grupo de intervención y rescate tenían el respaldo legal del fiscal que investigó el caso y con la orden de allanamiento no había obstáculo que los detenga. Iban tras la presunta cabecilla de la organización. Aparentan tours legales. En el sector de La Luz, al norte de la capital, aparentemente, desde una casa operaba una agencia de viajes. No había rótulo alguno, trabajaban en base a contactos. Según las investigaciones, bajo esa fachada atendían a quienes gustaban alcanzar el sueño americano. Tienen dos formas de ingreso a los Estados Unidos, la una a través de México y la otra a través de las Bahamas. Los integrantes de la supuesta red dedicada a enviar a personas al extranjero, de acuerdo a los seguimientos, en ocasiones sacaban a los migrantes, en la mayoría ecuatorianos, con documentos en regla hasta México y ahí a los Estados Unidos, utilizando trochas y pasos alternos para cruzar la frontera. Los tours, en algunos casos, son verdaderos. La finalidad es pasar a los Estados Unidos. Los allanamientos se realizaron en el norte y sur del distrito metropolitano, así como en la ciudad de Hualaquí, en Morona, Santiago. En esta provincia presuntamente se movía quien se encargaba de enganchar a los interesados en viajar especialmente a los Estados Unidos. Supuestamente armaban tours de manera falsa. Los llevaban hasta la Ciudad de México y allá en México los trasladaban ilegalmente hasta Estados Unidos. En la casa de la supuesta líder de la red, algunos documentos, copias de cédulas, pasaportes y otros papeles que servirán para sustentar la investigación que empezó en mayo del año pasado. Es una investigación que se encontraba abierta por el delito de tráfico de personas. Los montos que pagaban los migrantes iban desde los 15 mil hasta los 20 mil dólares, dependiendo del arreglo. Es decir, si se quedaban en México o les dejaban en territorio americano. Enquite informó Iván Casamen. 7 y 4 en la mañana, 6 y 4 allá en Garápagos. Luego de un operativo, la Policía Nacional logró desarticular una organización criminal que se había dedicado a robar entidades financieras. Los supuestos delincuentes fueron puestos a las órdenes de las autoridades. La Policía Nacional del Ecuador a través de la Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones ejecutó la operación Impacto 91, mediante la cual se desarticuló a una presunta organización criminal dedicada al asalto y robó a entidades financieras. Hemos tenido resultados. Se tiene dos personas ya, serían presuntos, implicados en este asalto. El trabajo investigativo de la Policía Judicial se inició dentro de las investigaciones previa, mediante el análisis de la información y el uso de las técnicas especiales de investigación llevadas a cabo durante 18 días. La Policía Judicial orientó el esfuerzo de búsqueda de la información para poder trazar las líneas investigativas que sean necesarias para esclarecer este hecho. Se logró identificar e individualizar a los integrantes de esta peligrosa organización criminal. Es quien ingresa al interior de la cooperativa con un pasamontañas que era difícil de poder identificarlo. Sin embargo, con todo el trabajo previo y posterior, se pudo llegar a la identidad de esa persona, que además en el hotel que se hospedó, dio su alias o dio otros nombres. Las evidencias son ingresadas al centro de acopio de la Policía Judicial. En Loja informó Marcela Constante Brito. Más de 37 mil gramos de cocaína fueron encontrados encaletados en una camioneta que se desplazaba de Esmeraldas a Guayaquil. El decomiso se dio en un operativo realizado en Santo Domingo. Durante un operativo de control vehicular, elementos de la Policía Judicial de Santo Domingo encontraron en esa camioneta más de 37 kilos de droga. 34 paquetes de forma de ladrillo con una sustancia blanquecina y por otro lado un paquete de forma avalada con una sustancia cremosa. Luego de la inspección de campo se determina que es clorhidrato de cocaína. El alcaloide estaba escondido en caletas dentro de las puertas del vehículo. Al ser detenido, el conductor habría presentado documentos falsos de él y de la camioneta. Tanto el vehículo como la identidad de la persona se llegó a determinar de que dicho ciudadano tiene otra identidad, de la misma forma que el vehículo había sido robado el 24 de agosto del 2017 en la ciudad de Guayaquil. Al parecer esta ilícita carga salió de la provincia de Esmeraldas, con destino a Guayaquil, y tendría un alto costo. El costo aproximado de esto es de alrededor de unos 150 mil dólares. Aún se investiga si el alcaloide era para consumo interno o para sacarlo del país. Tomando en consideración la estructura de los paquetes, cómo están empaquetados, y de acuerdo a eso podríamos determinar si es para consumo interno o para tráfico internacional. Tanto el conductor como las evidencias fueron puestas a órdenes de las autoridades judiciales. Desde Santo Domingo de Los Áchilas informó Gisela Moreira. Vamos a contarles ahora que Carlos Ochoa, superintendente de Información y Comunicación, es el primer funcionario público cesado en funciones por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Lo hizo en base a la destitución de la Contraloría General del Estado. Aquí les informamos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio inicia su gestión con paso firme y mano dura y lo hace cesando en funciones a Carlos Ochoa, superintendente de la Información y Comunicación Supercom. Luego de haber conocido la resolución de la Contraloría General del Estado, que destituyó a Ochoa ratificando la resolución el pasado 5 de febrero. Al no haberse desvirtuado los fundamentos de responsabilidad, se ha procedido a confirmar las sanciones de multa y destitución del licenciado Carlos Ochoa. Para establecer responsabilidad administrativa culposa, la Contraloría se basó en el resultado del informe del examen especial, efectuado a la administración los contratos y convenios relacionados con los derechos de transmisión y retransmisión de los partidos de fútbol en la compañía Televisión del Pacífico Tele 2 S.A. en el periodo comprendido del 1 de enero del 2010 al 31 de abril del 2016. Y al haberse establecido una inhabilidad para el ejercicio público por existir sanción administrativa de destitución, se declara cesado al licenciado Carlos Alberto Ochoa Hernández. La Comisión Interna de Concursos Públicos del Consejo Transitorio realizará las gestiones para el proceso de designación del nuevo superintendente. Para el efecto solicitará al Ejecutivo que envíe los nombres y el Consejo tomará la decisión. Es tal como la norma lo indica, es decir, pues es nominado por Terna. Un funcionario de la Supercon será quien se quede al frente hasta que se nombre al titular. Mientras dure ese proceso habrá que aplicar la ley pertinente y el reglamento pertinente para que no haya una cefalía dentro de la superintendente. La reacción de Carlos Ochoa no se hizo esperar y al parecer no se quedará cruzado de brazos. Acato bajo protesta lo resuelto. Vamos a presentar el día de mañana a primera hora una acción de amparo constitucional por considerar que han sido violentados mis derechos al legítimo proceso y al derecho a la defensa. Pese a la censura, la Asamblea Nacional tiene la predisposición de continuar con el juicio político. El juicio político Ochoa se celebrará el próximo día lunes porque es una prerrogativa privativa de la Asamblea Nacional. Deja de ser funcionario pero tiene responsabilidades políticas hasta un año después del cumplimiento de sus funciones, por lo tanto tendrá que venir. Acudiré gustoso a defender todas y cada una de las resoluciones que en derecho se han tomado en esta superintendencia. Informó Héctor Romero. Varias sanciones económicas en contra de medios de comunicación salieron de la superintendencia de la información y comunicación que la presidía Carlos Ochoa, actualmente cesado en funciones por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Recordemos algunos de estos casos. Ordenes de publicaciones de portadas y páginas, amonestaciones descritas y multas económicas forman parte de las 342 sanciones que la superintendencia de la información y comunicación Supercom impuso a canales de televisión, estaciones de radio y periódicos del país en sus dos primeros años de creación. Al frente, Carlos Ochoa. El municipio de Quito no se libró de las sanciones de la superintendencia. Mauricio Rodas como alcalde cuestionó la multa de 3.400 dólares por no transmitir en la radio municipal un programa de Ecuador inmediato. Yo me ratifico en que la resolución de la supercom es absolutamente ilegal, ilegítima y absurda. En estos dos años de 569 procesos abiertos, la superintendencia inició 252 casos de oficio. El malestar se generalizaba en los medios de comunicación. Luis Vivanco de la Hora y su abogado interpusieron una acción de protección en el sistema judicial. Sostenían que los medios que no se aliaban al gobierno estaban en estado de indefensión. Una acción de protección con medidas cautelares para dejar insustente esta inconstitucional resolución del superintendente de información y comunicación en vista de que esta resolución viola los derechos constitucionales a la seguridad política, al debido proceso y a la libertad de expresión. A diferencia de lo que muchos esperaban, en el 2016 las sanciones y procesos contra medios, periodistas y comunicadores aumentaron en un 69% en relación del 2015. Así, lo anunciaba Fundamedios. Recordemos algunos casos como la denuncia de organizaciones afroecuatorianas en contra del universo y el caricaturista Javier Bonil, por un dibujo que hacía alusión a la falta de preparación del asambleísta Agustín Delgado, en donde se debió pedir disculpas públicas. Una imagen vale más que mil palabras. Una imagen falsa es más que mil palabras falsas. Se ha demostrado, además, hasta la saciedad, que esta caricatura no tiene contenidos discriminatorios. No hay una sola alusión racial o étnica. En el 2016 se registraron 345 procedimientos, 141 de ellos son por denuncias o reclamos, y 204 están en trámite. Ese año la Supercom emitió 225 sanciones. En el 2017 también cuenta la acción de protección presentada por Teleamazonas para que se den medidas cautelares y evitar el pago de 200 mil dólares, que dispuso la superintendencia. En los primeros días de este año, Carlos Ochoa tuvo que disculparse con Teleamazonas. ¿Quién lo hizo? A través de una carta. La disposición la emitió una jueza. Muy contentos por lo que acaba de suceder y creo que es beneficioso para todos los ciudadanos del Ecuador. Se deberá cumplir con lo que la jueza ha dispuesto. El superintendente de la Información y Comunicación es absolutamente respetuoso del Estado Constitucional de Derechos. Una de las grandes sanciones fue a siete medios de comunicación, incluido TBC. Por no haber publicado un artículo del medio argentino Página 12, que titulaba Lazo el magnate de la Sobsor. Informó Héctor Romero. Contarles ahora que la Asamblea dio paso a la resolución para que José Serrano y Carlos Baca Mancheno comparezcan ante el Pleno y den explicaciones sobre el audio filtrado del diálogo del presidente de la Asamblea con el excontralor Carlos Pollitt. La reunión será este día viernes en horas de la tarde. Durante las primeras horas de la mañana en la Asamblea había incertidumbre en torno a si se daría o no paso a la resolución para que José Serrano y Carlos Baca comparezcan ante el Pleno. Los socialcristianos se ratificaban en que no moverían una sola coma del texto presentado la víspera. Para nosotros ese tema no es negociable, nosotros presentamos la moción jurídicamente, nos corresponde a nosotros modificarla o no, no la vamos a modificar. Pero correístas y morenistas no dejaban en claro cuál sería su posición en la sesión convocada para la una de la tarde. Bueno, la estamos analizando como bancada, vamos a tomar nuestra resolución en estas horas, previo a la sesión que ha sido convocada a las 13 horas. Bueno, lo que se ha dicho es primero escucharles para ahí tomar una decisión porque seguramente todos tendrán sus argumentos. Los diálogos y las reuniones fueron intensas, entre ellas un encuentro entre el bloque morenista con el secretario de la política, que terminó con una convocatoria de última hora hasta Carondelet. Ya en Palacio los legisladores se reunieron con el presidente por cerca de una hora. Tras la cita, el panorama quedaba claro. Hoy en la tarde vamos a permitir que se vote por la comparecencia, entiendo que en 48 horas, tanto del señor fiscal como del señor presidente de la asamblea, del doctor José Serrano, y luego de estas comparecencias poder tomar las sesiones correspondientes. En la asamblea, mientras tanto, el presidente Serrano instalaba la sesión. En menos de 10 minutos se ordenó votar. Esta vez ya no se registraron reclamos como en la sesión del martes, y a pesar de que el texto de la resolución incluye la posible destitución de José Serrano, el bloque de país no protestó. La resolución se la aprobó de manera unánime. La reunión en Carondelet había sido decisiva. El presidente de la asamblea afirma que entregará toda la información que posee este viernes. Y lo fundamental es que esas comparecencias le permitan a nuestros compatriotas tener claridad, que aquí no se les esconde nada. Que él no se aferra al cargo, pero que antes de cualquier decisión, dice que el país debe escuchar su verdad. Aquí vamos a defender la institucionalidad. Yo no me aferro al cargo, estoy seguro que ningún compañero se aferra al cargo, sino a defender la institucionalidad y la gobernabilidad también del país y del propio presidente. Así, la asamblea buscará este viernes una salida a esta crisis política, informo Javier Gallo. El primer mandatario, Lenín Moreno, aseguró que el presidente de la asamblea, José Serrano, deberá asumir las consecuencias de sus actos. Esto en el marco de la reunión mantenida con la directiva del movimiento Alianza País. Con estas palabras del presidente Lenín Moreno, se refirió a la postura del movimiento Alianza País respecto a la situación del presidente de la asamblea, José Serrano, después de revelarse un audio en donde mantuvo conversaciones con el excontralor Carlos Pollit. Aseguró que lo que esperan es que después de comparecer, tome la mejor decisión. Estoy seguro que será una decisión patriótica que no comprometa a la institución, a la asamblea, ni comprometa tampoco a un movimiento. Estas declaraciones las hizo en el marco de la reunión de la directiva del movimiento que lidera. Pero esto no fue todo. Ahí mismo se aprobó un instructivo que servirá para, según dijeron, reestructurar a todo el partido. Servirá para estructurar las directivas provinciales, cantonales y parroquiales en todo el Ecuador. Detalló algunos puntos del documento aprobado en donde, por ejemplo, ningún dirigente actual podrá ser candidato para los comicios del 2019. Quienes ya estén ocupando un espacio dirigencial no puedan reelegirse a ese mismo espacio. Importante recalcar también que quienes esperen ocupar un espacio dirigencial no estén desempeñando funciones de elección popular en la ciudad de Quito ni tampoco sean representantes del Ejecutivo en la ciudad de Quito. Ellos esperan que hasta la primera quincena de mayo se tenga la lista de conformación de las nuevas directivas y el 2 de junio, cuando se hará la Convención Nacional, se las delija. En Quito informó Andrea Orbe. Muchísima atención. La Fiscalía General del Estado citó al expresidente Rafael Correa para que rinda su declaración a través de videollamada en el Consulado de Ecuador en Bélgica. Esto por la indagación que se lleva en el caso Zingue. El exmandatario deberá rendir su versión este próximo miércoles 14 de marzo. Esto se da después de que el ex-contralor Pablo Selly emitiera un informe donde solicita a la Fiscalía se incluya a Correa en las investigaciones al encontrarse supuestas irregularidades en el proceso de la concesión del campo petrolero ubicado en la Amazonía, alegando que el expresidente sí tenía conocimiento de estas adjudicaciones. El presidente de la empresa a la que fue entregada la concesión deberá comparecer en este caso. La cita está prevista para este viernes 9 de marzo. Y empleados del medio de comunicación Gama Visión se dieron cita al Complejo Judicial Norte donde interpusieron una acción de protección en contra de la disilusión del canal, una resolución que fue emitida por la Superintendencia de Compañías. Tras la resolución de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros que declaró la disolución del medio de comunicación Gama Visión el pasado 28 de febrero, los trabajadores de esta empresa presentaron este miércoles 7 de marzo una acción de protección en el Complejo Judicial Norte. Lo que buscamos es que un juez cautele el derecho constitucional de los trabajadores al trabajo. Proteger y salvaguardar el derecho al trabajo de los empleados del canal es el principal objetivo de esta medida interpuesta, ya que a decir de los trabajadores y el representante legal serían 220 familias que dependen de este medio. No solamente los números son valores o son reflejos de una realidad, en las empresas también hay personas que deben ser consideradas en el momento de una decisión de orden público. Y no vamos a permitir que estas 220 familias se queden sin empleo y vayan a la calle. A decir de Cristóbal Buendía, abogado de los empleados, la acción interpuesta deberá ser calificada por un juez en un lapso no mayor de 24 horas, para que después de notificada la superintendencia de compañías convoque a una audiencia donde los empleados expongan los argumentos de dicha acción. Lo que se debe hacer al momento en que se califique esta acción es la suspensión inmediata de los efectos administrativos de esta resolución inigua de disolución y obviamente esto permitirá revisar esta decisión en la cuerda constitucional por parte del juez y obviamente lo que pretendemos es que se declare nulo absolutamente este proceso. Por su parte los empleados del medio se apostaron a las afueras del complejo donde mencionaron que ellos no pueden pagar los errores que cometieron las administraciones pasadas que habrían llevado a la empresa a estar en una crítica situación. Nosotros estamos haciendo la revisión de todo el historial desde las administraciones que han pasado, desde la incautación y justamente eso estamos esperando un informe de Contraloría para tomar acciones. Mientras todo esto sucede, el comité ya estaría trabajando en un plan de reactivación económica para el medio. Pedimos a las superdecompanías que nos den un plazo perentorio para poder presentar un proyecto de un plan de reactivación económica que nos permitirá salir adelante. Informó Patricia Aldaz. El ministro de Trabajo anunció que espera que la Corte Constitucional se pronuncie lo más pronto posible en el tema de la constitucionalidad del techo a las utilidades. El secretario de Estado afirma estar de acuerdo con el reclamo que han realizado durante varios años los trabajadores que se vieron perjudicados por la aplicación de esta ley. El ministro de Trabajo acudió este miércoles a la Asamblea Nacional. Aquí se refirió al proceso que lleva adelante la Corte Constitucional en el tema del techo de las utilidades. Dijo que es necesario que este tema sea revisado. No podemos nosotros ni declarar la constitucionalidad ni la inconstitucionalidad. Creemos que es ilegítimo que se le quite a los trabajadores un dólar de su dinero. Pero ese tema tiene que resolverlo la Corte en cuanto a su constitucionalidad. Que el gobierno no busque intervenir en otras funciones del Estado, pero que sería ideal que la Corte se pronuncie antes del mes de abril, fecha en la que las empresas entregan las utilidades a los trabajadores. Así que vamos a esperar y esperamos que en este mes de marzo la Corte resuelva lo que tiene que resolver y así nos permita cumplir. Que el gobierno está pendiente de esta resolución, por eso hace un llamado a las empresas. Yo solicito a través de estos medios a las empresas que esperen el último día para darle un espacio de tiempo a la Corte, ¿verdad? Para que puedan resolver y no tener el problema luego de que tener que devolver dineros. Mejor pagarle directamente a los trabajadores. En la legislatura hay reacciones. Cristina Reyes, asambleísta que impulsa una de las demandas de inconstitucionalidad, afirma que la posición del ministro da buenas expectativas a los empleados. El ministro ha dado una posición, una posición clara, que creo es la posición del presidente de la República, es que aquí hay que actuar decentemente, hay que actuar en base a la Constitución y a la ley, y más allá yo iría a lo humano, son 16 mil familias desesperadas. ¿Qué espera que la resolución de la Corte se la tome de inmediato? Aunque dice que los empleados han esperado cerca de tres años para una sentencia. No obstante que la Corte tiene que pronunciarse ya, la Asamblea también deberá dar trámite a mi proyecto para, con estos aportes que se han hecho, sí, insistir, para más de eliminar el techo, se devuelva todo lo que ilegalmente se le confiscó a 16 mil trabajadores y sus hijos. Así entonces, dentro de la Asamblea se espera que la Corte Constitucional emite una resolución en los próximos días que podría dar paso a la eliminación del techo de las utilidades. Informo Javier Gallo. Organizaciones sociales convocaron a una paralización de mujeres para este 8 de marzo. Esto en conmemoración de su día y con el fin de hacer varias denuncias y peticiones al Estado. Seis de cada diez mujeres en nuestro país han vivido algún tipo de violencia. Una de cada cuatro ha vivido violencia sexual. Únicamente el 25.7% de los casos han tenido una resolución judicial. Frente a estas alarmantes estadísticas, organizaciones de mujeres se han unido para alzar su voz de protesta y seguir luchando por la igualdad de derechos y oportunidades. Es por ello que precisamente este 8 de marzo hacen un llamado a unirse al Paro Internacional de Mujeres. Una de sus principales consignas está la legalización del aborto en embarazos producto de una violación. Cada año aproximadamente 3.000 niñas se embarazan por violación en este país. Y estas niñas no tienen ninguna respuesta de ninguna política integral frente a estos embarazos. La criminalización de mujeres que se han practicado un aborto es otro punto que les preocupa, pues indican que está acompañado de la violación de sus derechos. 301 mujeres han sido criminalizadas por aborto en este país. La mayoría de ellas denunciadas desde los servicios de salud, lo cual es grave, pues viola los derechos fundamentales al secreto profesional y a la atención confidencial y digna de las mujeres. Sin embargo, las mujeres que son criminalizadas son solamente las mujeres que tienen más escasos recursos. Muchas de ellas son judicializadas cuando ingresan a los hospitales donde pasan horas, cerca de 7 o 12 horas sin atención médica hasta que Fiscalía autoriza la intervención médica. Esto es una tortura y es una violación grave a los derechos humanos de las mujeres. Denuncian además la desestructuración de procesos, en especial en las Fiscalías Especializadas de Género y la necesidad de seguir preparando a los operadores de justicia en este ámbito. Porque no se trata de un cambio de fiscal cualquiera. Es como un médico, es como que se le pidiera a un médico que no es cardiólogo que opere. Ese es el nivel de especialidad que requieren las Fiscalías de Género. Cambiar a Fiscales Especializados de Género por cualquier otro abogado lo que hace es generar impunidad sistemática para las mujeres en el país. Esta situación a nosotros nos parece grave porque evidentemente no existe la política necesaria ni los incentivos necesarios para que las mujeres podamos denunciar y sintamos la tranquilidad de que cuando vamos a los tribunales vamos a acceder y vamos a obtener justicia que merecemos. Desaparición de mujeres, femicidios, estadísticas claras y más serán las exigencias que harán en este paro convocado para las 14 horas en los exteriores del Ministerio de Relaciones Laborales. En Quito informó Adriana Rojas. Integrantes de organizaciones sociales anuncian el inicio de varias movilizaciones a nivel nacional. ¿Cuál es el objetivo? Solicitan al gobierno que se tome acciones frente a la corrupción y los hechos suscitados en los últimos días que involucran al presidente de la Asamblea, José Serrano, al fiscal Carlos Baca y al ex-contralor Carlos Foti. Veamos. Con consignas, banderas y hasta personificaciones, fue como integrantes de varias organizaciones sociales se manifestaron en las afueras del Palacio Presidencial. ¿Su pedido? A pedir al presidente Moreno que cumpla su palabra de la cirugía mayor contra la corrupción. El mandato del 4 de febrero fue absolutamente claro. Cero tolerancia con los corruptos. Y a este se le suman solicitudes más específicas. El 30S tiene que responder Baca, tiene que responder Serrano, ¿cómo así? Recién tiene el informe. Aseguran que es el principio de varias manifestaciones a nivel nacional. Esta jornada que levantamos el día de hoy en la ciudad de Quito irá de manera progresiva en todo el país y llamamos a los distintos sectores sociales a que juntos continuemos exigiendo el cumplimiento del mandato del 4 de febrero. Solicitan que sea el mismo presidente Lenín Moreno el que tome decisiones. El presidente de la República ha dicho que va a hacer una cirugía contra la corrupción. Esa cirugía no pueden hacer los enfermeros, tiene que hacerlo el médico principal, que es el señor Moreno. En Quito informó Andrea Orbe. Y es momento de irnos a una pausa comercial, amigos televidentes, pero al retornar les contamos que el ministro del Interior, César Navas, revisa el trabajo que actualmente está realizando la policía y el ejército en el Cantón San Lorenzo. Gracias por continuar con nosotros. Les contamos que en San Lorenzo, Esmeraldas del Ministerio del Interior, César Navas, realizó un recorrido de revisión de las acciones ejecutadas por el Estado Mayor, integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Durante su visita analizaron temas referentes a las amenazas que existen actualmente en la frontera norte, el estado de excepción de esta zona y las acciones que Policía Nacional y el Ejército desarrollaría. En San Lorenzo, el ministro del Interior realizó un recorrido por las instalaciones del cuartel policial que el pasado 27 de enero fue objetivo de un atentado terrorista. Adelantó que se construirá el próximo mes un cuartel para las unidades tácticas de la policía ecuatoriana. Se analizaron las amenazas que existen actualmente en la frontera, la conformación de las estructuras delictivas que se encuentran operando al otro lado de nuestro país. El Estado Mayor conformado en San Lorenzo trabajaría con diferente información de inteligencia recopilada por Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Este mando unificado busca que las operaciones entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas sean de una forma coordinada. Los gendarmes precisaron que durante el estado de excepción decretado por el Gobierno Nacional para esta zona se han decomisado 900 kilos de clorhidrato de cocaína. La disminución muy importante de delitos aquí en esta área de incidencia, principalmente en torno a los delitos de mayor impacto psicosocial. Según se informó, a las 17 cámaras de San Lorenzo y 16 de Loyal Faro que se encuentran totalmente operativas, se van a sumar dos equipos de videovigilancia. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas y nuestra Policía Nacional están dando lo mejor de sus elementos policiales. El ministro del Interior señaló que junto al hermano país de Colombia, se trabajará de manera corresponsable en diferentes proyectos para el desarrollo de la frontera. Según Navas, Colombia desde su territorio ya ha iniciado trabajos con la campaña Atlas, junto a los operativos Perseos y Hércules, informó Javier Rosero. Bajo el decreto ejecutivo emitido desde Colombia, se ha determinado el cierre de los pasos fronterizos que limitan con el vecino país. En este lado de la frontera, el puente internacional de Rumichaca y el de Tufiño permanecerán cerrados por tres días mientras se realiza el proceso de elecciones en el país cafetero. La medida tomó de sorpresa a las autoridades tanto ecuatorianas como colombianas. La restricción es peatonal y también vehicular. Veamos. El decreto emitido por el presidente colombiano en torno a las elecciones de este fin de semana permitirá el cierre de los pasos fronterizos a partir del día jueves desde las 18 horas hasta el próximo domingo 11 de marzo en horas de la tarde que será aperturado el tránsito vehicular y peatonal. Es una medida que se va a tomar por parte de todas las fronteras en el país. Es un decreto presidencial. Lo que está haciendo la policía canipial junto con la policía fiscal Adánuera es hacer las coordinaciones con Migración Colombia y con Migración Ecuador con el fin de determinar la hora, el cierre, y que también se puedan establecer las coordinaciones con las personas que están llegando para hacer toda la tramitología para ingresar al país y salir del país. En el consulado de Colombia, en Tulcán, están registrados 1.600 colombianos que residen tanto en Carchi como en Imbabura, los que acuden paulatinamente a depositar su voto, esperando que la afluencia sea masiva el próximo domingo. El cierre de la frontera por tres días afecta de cierta manera, ya que ciudadano que ingrese a este territorio no podrá salir hasta que se cumpla con la hora de apertura del paso fronterizo. Las personas que puedan, que tengan inscrita su cédula en Ipial, es un ejemplo, pero viven o residen acá en Tulcán, pues tendrán que trasladarse por su cuenta hasta allá. Pero hay el problema, si está cerrada la frontera y si es peatonal también, va a haber dificultad. Al no haber sido anunciada a tiempo, la medida no se ha podido coordinar con las empresas que se ocupan de temas de importación o exportación, lo que genera cierto tipo de dificultades y pérdidas económicas. Más que nada porque no había sido anunciada con anticipación esta medida, entonces el tema de importaciones y exportaciones que se desarrollan en frontera, pues siempre se coordinan con anticipación y esta medida nos va a afectar en este momento. Nos afectaría el día viernes, que también es un día hábil, en el cual nosotros realizamos nuestra dinámica comercial. Desde la provincia del Cárce informa Miriam Enríquez. La educación, mis queridos amigos, se mantiene como uno de los pilares fundamentales para alcanzar la superación personal. Así lo confirman varias mujeres que han visto en esta, la experiencia y la oportunidad para mejorar su calidad de vida. En la siguiente nota mostramos algunas de estas historias. Ella es Elizabeth Escobar, tiene 42 años y cursa el noveno año de educación básica en un colegio a distancia de la capital de la república. Mi meta que es ser ingeniera en alimentos, esa es mi meta, estudiar eso, sino tal vez parvularia, también que me gusta. Ella nos confiesa con alegría y convicción que a pesar de todos los obstáculos, el estudio es una meta que siempre quiso cumplir. Su educación, dice, es otro paso en su realización como mujer. Pienso que es importante prepararse y no es tarde. En mi caso yo lo estoy haciendo y pienso que muchas mujeres lo pueden hacer. Un informe de ONU Mujeres publicado en 2016 afirma que las mujeres en Ecuador han experimentado en las últimas dos décadas cambios sociales importantes. Uno de ellos tendría que ver con el acceso a educación en nivel de bachillerato y superior. Con esto coincide Isabel Isa, quien vio en su educación una opción para mejorar su calidad de vida. Yo estoy aquí en esta institución desde octavo de base. La que decidió estudiar fui yo. La que paga los estudios igual soy yo porque igual trabajo. Isabel retomó sus estudios hace seis años y en este periodo lectivo logrará recibirse de bachiller de la República del Ecuador. Esto es también cuestión de decisión para seguir en esto, porque ya que las mujeres cumplimos muchos roles, entonces este es uno más y si uno se quiere, se puede. La perseverancia de estas mujeres es reconocida por sus familiares y amigos y también por las autoridades del plantel educativo donde se preparan. Se ha visto el esfuerzo de las madres que dejando a su familia en estos días de descanso, de pasar con sus seres queridos, han venido a prepararse y a superarse. Esto entre otras circunstancias porque la responsabilidad que tienen con los estudios están a la par de las obligaciones del hogar y el trabajo. Alexandra Puga nos recibió en su casa y nos comentó que además de estudiar, debe cocinar, atender a sus hijos y ayudarles en las tareas de la escuela. Tengo que dejarlas cocinando a mis hijos, limpiando la casa, listas a mis nenas para que estén aquí limpias. Alexandra, a sus 34 años, es una de las mejores estudiantes del segundo de bachillerato. Ella cree que las instituciones gubernamentales deberían implementar políticas públicas de inclusión laboral para casos de mujeres adultas en proceso de titulación media y superior. Hay programas inclusivos también del ministerio o del gobierno para gente joven, más no para madres a partir de los 30 años o para madres que hemos retomado los estudios. Para el magíster Edgar Muñoz, las mujeres que se esmeran y hacen un esfuerzo mayor por superarse tienden a generar una visión ambiciosa. Así las que no optan por una carrera superior, es muy probable que decidan incursionar en proyectos productivos. Tenemos muchas mujeres que están ocupando cargos importantes, son emprendedoras, tienen sus empresas propias. Casos como el de Elizabeth, Isabel y Alexandra, hay centenares en el país, donde cada mujer demuestra ser la dirección de su destino, viento y vela de su propia construcción. Quizá por esta voluntad, algunas analistas afirman que el empoderamiento de las mujeres es un proceso que se manifiesta principalmente en su poder de decisión. Informó Javier Rosero. Llevar un mensaje de empoderamiento de la bicicleta, llegar un mensaje contra la erradicación de la violencia y romper los estigmas sociales es el objetivo de unas mujeres que realizarán un recorrido en bici por Sudamérica por un tiempo de 18 meses. Recorrer Sudamérica en bicicleta es el objetivo de estas jóvenes mujeres que quieren aportar al fortalecimiento de espacios de apoyo para que las féminas que andan en bici no sean objeto de acoso callejero. Sigamos luchando básicamente para que haya un acceso igualitario a todos los derechos y servicios básicos. Serendipia a Ruedas es el proyecto de estas amantes de la bicicleta que las llevará a recorrer países de Latinoamérica como Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Colombia. Esto por 18 meses. Para poder luchar mucho más por la prevención, por la erradicación de la violencia ajena a través de políticas públicas que realmente sean efectivas, leyes que sean realmente efectivas. Llevar un mensaje de empoderamiento de la bici y romper los estigmas que criminalizan la libertad de la mujer es el fin de estas jóvenes que pretenden llegar a las comunidades más alejadas de estos países. Desde ahí el objetivo final sería justamente generar esta red de conocimientos y herramientas entre todas estas actividades y colectivas. Para que al fin y al cabo estemos constantemente aprendiendo las unas de las otras. En tema histórico la bicicleta significó mucho para la mujer. El hecho de poder tener ya más autonomía, de dirigirse de un lado al otro, hasta el hecho de la vestimenta. Al preguntarle si sienten miedo de hacer este recorrido solas, Carolina Montalvo mencionó que no, que este es un propósito que ayudará a muchas mujeres a creer en sí mismas. Por ser mujer tenemos como que, desde sí nos dicen que tenemos muchos límites, no para hacer lo que queremos, pero justamente ese es el mensaje que llevamos, que como mujeres podemos y más aún en la bicicleta. Entonces ese es el mensaje que se lleva, romper con todos los estigmas que criminalizan la libertad de ser mujer. Para estas mujeres profesionales y amantes al deporte, el feminismo no es una lucha de géneros, sino una lucha porque se respetan los derechos de la mujer sin ser objetos de violencia. El feminismo de verdad es una lucha por derechos humanos y justicia social, porque históricamente las mujeres hemos vivido en una desigualdad total. Así que yo invito ahora realmente a reflexionar en eso, a tomar acciones y realmente luchar por la igualdad de los derechos y garantía de los derechos entre hombres y mujeres. Serendipia en Ruedas partirá el próximo 18 de marzo. Si usted quiere conocer más de este proyecto, puede ingresar a... www.gofony.com slash serendipia sobre ruedas Informó Patricia Alas Es que en el cantón Mera de la provincia de Pastaza se encuentran las cavernas del río Anzu. Estas son realmente unas verederas maravillas naturales que esperan la visita de ustedes. Si usted quiere conocer un poco más de la historia y la formación en medio de la selva amazónica, no se pierda este reportaje. Vamos. A 1200 metros sobre el nivel del mar, en el cantón Mera de la provincia de Pastaza, se encuentran las cuevas o cavernas del río Anzu, formaciones naturales de caliza de gran atractivo. El suelo entre la micro cuenca del río Anzu y el río Puyo, que nace aquí el río Puyo, es suelo calizo. Por eso la formación de cavernas en este sector. No hay rastros ni huellas de que se han encontrado arqueológicos. Simplemente es la erosión, la acertación de agua, que obviamente filtra a la parte de su perramia, y es la formación de las cavernas. Para llegar hasta las cavernas, los visitantes deben recorrer varios kilómetros por un sendero en medio de la selva, donde además los guías les enseñan sobre la flora y fauna del lugar. Este es un árbol de copal, y esta es la cera del árbol de copal. Es como un combustible, que de toda la Amazonía, el 51% de orquídeas están aquí en Mera. Aproximadamente una hora después, se llega a la Unión de los Continentes, caverna en la que además se cuenta una leyenda. En lo que él contaba, decía que justamente él en la noche lo escuchaba. Aparte de ver personajes pequeños, luminosos, él decía que escuchaba como gruñidos, escuchaba lo que es voces. Y me parece interesante como la formación que tienen las Uniones, que se llaman los dos continentes, se va formando y cada vez se va gustando más. Y creo que se puede, y se va, uno tiene que agacharnos poco a poco. Descendiendo unos metros más, nos encontramos con la caverna de la Copa del Mundo, nombre en honor a esta estalagmita, cuya forma se asemeja al mayor trofeo del fútbol. Esta caverna, aunque es pequeña, pero hay gran cantidad de estalactitas, estalagmitas, formaciones naturales. Es por ello que a las personas les gusta esta cueva en particular, pero también existen otras cuevas muy grandes. Estas son dos de alrededor de 50 cavernas, distribuidas en unas 500 hectáreas de terreno. En ellas, las estalactitas y estalagmitas, con sus curiosas formas, dan un espectáculo único e inolvidable. Increíble, es súper chévere pasar por las cuevas, es así un poco, toca venir preparado, con la ropa necesaria para ensuciarla, y hay que arrastrarse, agarrarse de las rocas. Es una experiencia que hay que vivirla. Demasiado bueno, muy bien, para aventurero. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de las cavernas? La oscuridad, la profunda oscuridad que tiene. Estudiantes, investigadores, familias, turistas en general, han llegado y se han maravillado con ese impresionante paraje, que es parte de la riqueza de nuestro país. Recomendaría a toda la persona que le encanten las aventuras, es muy bueno, es como que te refresca, ¿no? Que vengan a visitarlo, es un lugar muy bonito, que recorran, que disfruten aquí, un ambiente muy chévere. Desde la provincia de Pastaza, informó Gisela Moreira.